¡Ay, qué sano el cabro! Muy sano, oye. Terrible, terrible sano. Y me da risa porque tú estás, como tú estás en Santiago, estás casi en polera, weón, y yo estoy con... ¡Oye, sí, weón! Yo estoy con, weón, y yo estoy con... Mira, se hace frío acá, weón. Está al lado. No, acá, weón. Está al lado, que está en Valparais. Está terrible la calore. Sí. Oye, voy a partir, mira, como ya estamos grabando, voy a partir con algo práctico. Pero, bueno, para que la gente sepa, yo estuve de cumpleaños ayer, así que felicidades para mí. Pero quiero hacer una propaganda. ¡Hapy birthday to you! ¡Hapy birthday, Mr. President! No, man, un... Mira, quiero mostrar lo que me regalaron y quiero hacer propaganda porque es bastante bueno el trabajo, mira. ¿A ver? Mira, 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 a ver. ¡Ah, mierda! Mira. ¿Qué es esa weá? ¿Un pulpo? Es un sutulu. Es un sutulu. Para los que les gusta la mitología y todo eso, es la criatura más poderosa del universo, es un sutulu, pero en este caso es un sutulito. Hasta con las alitas, pues mira. Ah, tiene alas. Sí, tiene alas, pues sí. El original tiene alas, mira. Y este fue, bueno, fue el regalo de mi señora, que yo le dije el otro día, estábamos viendo imágenes y me gustó esto, y yo le dije, no, quiero un monote bonito de sutulu, y quiero hacer propaganda porque está súper lindo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y mira, yo aquí voy a hacer la propaganda, voy a partir el... Como yo sé que estos primeros minutos los ven, quiero que mostrar acá, a ver si es el que vas a ver. Es una empresa que se llama Cui Creaciones, son unos tipos de las cisternas, que ellos trabajan todos estos temas de monitos hechos a pedido. Así que, les doy muchas gracias por el regalo, yo les voy a hacer propaganda después ahí. Sé que están en Instagram y en Facebook. Se llama Cui Creaciones, Cui.Creaciones. Esa es la dirección tanto de Facebook como de... Y hacen una serie de monitos, este es de, ¿cómo se llama? Este monito, este es de sutulu, que de hecho nunca lo habían hecho, y lo hicieron ahora, especialmente a pedido. ¡Ya, está buena! ¿Se va a inspirar a la cognitiva de la Pepa Pig y el EDECAN? El EDECAN, oye, sí, un día voy a mostrar... ¿No he mostrado la Pepa Presidenta? No, no he mostrado la Pepa Presidenta. Nosotros, bueno, yo tengo que decir que soy uno de los... También ha pedido, esto fue hace mucho tiempo atrás, yo me mandé a hacer una Pepa Presidenta. Una Pepa Bachelet. Y el Evolín. Y el Evolín que me lo regaló la Carolina, una compañera. Un saludo a la Carolina. Pero a lo mejor la Carolina va a ver esto, un saludo a la Carolina que ya está en la mitad de su embarazo. A miércoles. Sí, está en la mitad de su embarazo. Se supone que mañana vamos a saber qué es lo que es. Ya. Pirigüino, pirigüina. A miércoles. Así que a mí me gustan los monos raros, pero no... Esto salió súper así, en random. Como que en un momento yo le dije a mi señora, oye, quiero... Qué bonitos los sutulus de monito y toda la cuestión. Y agarró papas. ¿Dónde habéis visto un sutulu? ¿En qué producción épica? No, pues yo soy un fanático de sutulu mucho tiempo. Bueno, de la mitología del Oscar también, que también utiliza mucho eso. Pero es un personaje mitológico ya mucho más... Que tiene mucho más tiempo. Y yo soy un fanático, es un fanático de sutulu. Pero un día conversando yo le dije... Lo vi en una página extranjera. De hecho, esto lo vi en una página extranjera. Y le dije, mira qué bonito, se ven bonitos. Me gustaría tener un monito de esto. Y bueno, ayer me sorprendió con este regalo. Pero me sorprendió que lo hicieron. Que son estos chicos de Cui Creaciones. Así que les mando su propaganda para que ellos tengan algo de visualización. Oye, ¿se han hecho crochet? Sí, está hecho crochet. Completamente crochet. ¿Hay algo que ha hecho? Sí, está hecho crochet. Está con sus tentáculos. Está con su balita. No, no, no. No copiaron su mirada de malo. Pero bueno, pero se vea adorable. Yo ya sé por qué te gusta a ti, weón. ¿Por qué? Que tú tenías una foto con Alitas cuando chico. Y cuando we try, weón, es igual al sutulo. Y me pongo igual de verde. Y verde por el loro. Y me pongo igual de verde, weón. Ya, un saludo por estos chicos. Y un saludo por mi guti. Ya ha pasado. Ya. Celebraste como corresponde, me imagino. Sí, no, en familia. No, en familia. Ya no es. Nosotros no teníamos la costumbre de celebrarlo con unas cosas medias tipo Proyecto X. Un chimbombo. En algún momento con el chimbombo VIP y todas las cosas. Un día vamos a relatar eso. Un día podríamos hacer un extra de lo que fue. Claro. Eran cosas tipo Proyecto X. O sea, estaba el enano adentro del horno y estábamos al otro lado. Pero, no, en familia. En familia con la Emi, con la Lore, las niñas. Y viene un amigo de la Monse que también se quedó. Así que ahí tuvimos piolita. Ahí tuvimos piolita. Así que muy tranquilo. También no se puede hacer mucho porque recién estamos pasando fase 3. Así que... Está difícil todavía. Sí, sí, obviamente. Estaba muy agradecido. Sobre todo acá los restauranteros, las personas que tenían restaurantes y cafés. Porque se les había mejorado bastante el tema en esto. Por lo menos el día sábado, que fue el día que salí y pude ver. Estaban los restaurantes, no estamos hablando llenos, pero sí con bastante gente. Así que estaban relativamente contentos. Lo importante, lo importante es cuidarse. Acá en Santiago hay sectores en los cuales han abierto y ha subido un poquito, pero ligeramente, y han bajado de nuevo. Así que hay que tener cuidado. Hay que cuidarse. Pero que se viene el rebrote, se viene el rebrote porque ya estamos teniendo los primeros indicios, lo que pasó en Magallanes, con esta cepa extraña, lo que está sucediendo ahora en la Araucanía. Se está dando un poco el mismo patrón que se dio para el primer contagio. Partió en Magallanes como un foco muy importante, siguió en la décima región, la Guardia de Valdivia, lo pasó bastante mal. Después la Araucanía, Concepción. Se viene a ser calme. Claro, y por el norte está Arica ahora. Arica y Quique están con ese tema. Así que yo creo que probablemente a lo mejor vamos a pasar una Navidad confinada. Es capaz por los tiempos, porque acuérdate que tú habías hablado de los días 101. Así que yo creo que probablemente estamos por ahí cerca. Falta poquito. Falta poquito, así que estamos en eso. Oye, ya partamos con... Porque tenemos la sorpresa, hace un par de horas, una hora, un poquito más de una hora, destituyeron a Martín Vizcarra, presidente del Perú. Estaba revisando un poco, voy aquí a revisar lo que tenía. Por lo que tengo puesto aquí, votaron 101 de los congresistas del Perú. Hay que recordar que el Perú tiene un congreso unicameral. Y este creo que tiene como 150, 160... No, mira, sí. Mira, por 105 votos requerían un mínimo 87. Exacto. Dice que los partidos de Acción Popular, Podemos, UPP, Alianza por el Progreso, FREPAP, Frente Amplio, Fuerza Popular y Somos Perú. Y ahora queda Manuel Merino como el desconocido presidente del Perú que llega ahora. Llega el día de... ¿El presidente del Senado? Eso estoy tratando de ver, es ejecutivo, pero probablemente debe ser el... Recuerda que no tiene el Senado, debería ser el presidente del Congreso. El Congreso, claro. Sí, presidente del Congreso, exactamente. El presidente del Congreso desde el 16 de marzo. Así que... Pero es un tipo que ya lleva varios periodos. Tiene un periodo del 2001-2006, 2011-2016, y ahora en el 2020 y tenía la presidencia del Congreso. Así que ahí vamos a ver. Como dicen los periodistas, esto es noticia en desarrollo. Claro. In progress. In progress. Así que... Pero sorprendente. Bueno, ya había ido un intento hace un par de meses, un poco más de... En septiembre. Exactamente. Y bueno, ahora es la vencida. Vamos a ver... Bueno, está acusado por fraude, está acusado por principalmente cohecho. Sí, de hecho la moción para destituirlo... A ver, ¿a qué estás leyendo? Esto es noticia en desarrollo, por eso estamos aquí leyendo y cosas por la... Estamos buscando la información. No, no lo teníamos preparado. No, bueno, esta no está en la pauta. No, esto es yo que veo ahora. Aquí dice que lo destituyeron por incapacidad moral permanente. Imagínate. Sí, que básicamente está acusado por denuncias de... ¿Cómo se llama? De cohecho, como decían. De cohecho, básicamente, sí. Oye, además hay muy mal manejo en la pandemia, ¿eh? Perú en un momento también estuvo por las cuerdas. Pero, ¿sabes quién? Pero es que ahí hay un... En el tema de la pandemia con Perú es una cosa muy similar a lo que le pasó a Chile. Perú no... O sea, si bien yo reconozco que tomó medidas relativamente aceptables, pero el problema es que no le dio sustento social al tema de la cuarentena. Entonces, y los peruanos allá, si tienen que salir a trabajar, ellos salen a su carepado. Mucho más informal la economía, además. Exacto. Y, por ejemplo, los que han ido a Perú, yo he ido a Arequipa, he ido a Tacna, el comercio informal debe ser el, no sé, el 80% de la capacidad económica de la ciudad, pues, güey. Son cuadras y cuadras de cuadras de comercio informal, pues, güey. ¿Estabes buscando tus raíces, güey? ¿Ah? ¿Estabes buscando tus raíces? No, fui a comprar barato. Fui como todo chileno a comprar barato. ¿A comprar polera? A comprar polera pirateada, pero ya, güey, así, marca P. Ay, pensé que te haya ido a hacer una lipo, güey. No, no, no. No, llegué a tener altas guatas, pero... Pero nunca te entra. Ay, tú te fuiste a hacer la lipo allá. Oye, bueno, ¿llega Alexis o no llega Alexis? Sí, llegué. Dicen que lo estaban parando algunos por el tema del COVID en Italia, pues, a pulgar por lo mismo. No, yo creo que llega. Al final va a ser negativo. Y el que me tiene preocupado es Vidal, que salió medio lesionado en el último partido. Ajá. Así que ese, él va como, está como ahí en la quemada. Ahora se estaban trayendo a pulgar, porque se tomó un vuelo y parece que se fue para otro lado. Chucha, güey. Pero, por lo menos, vamos a tener... Ah, bueno, hablando de Perú, pues, también. Que el partido del viernes es con Perú. Para propósito de Perú. Mira, qué buen enganche. Yo creo que el partido con Perú va a ser durísimo. Sí. Pero yo creo que es ganable. Espero que no nos pase lo que nos pasó en las primeras dos fechas, que fue la maldición del minuto 90. Oye, sí, güey. Qué mala huella, güey. Así que, hoy vamos a colocar la estampita de zanjado nomás en el Facebook. Yo tengo esa cábala que no la ocupé la primera fecha. Así que, tengo una foto de una estampita de zanjado. Y la colocábamos para los partidos. Para que pudiéramos ganar, para asegurar el triunfo. Oye, creo que, como no está Guerrero, van a traer a un delantero que es peruano, pero no habla castellano. Ya llegó, ya llegó. Es italiano de padre... De padre... Perdón, es italiano de padre peruano. ¿De padre peruano? Es de padre peruano. Por lo tanto, pues, califica más... Es como el Mico Alborno. Sí, tiene tres goles. Es como el Mico Alborno. No, exactamente, es como el Mico. Y lleva tres goles en la serie italiana y tiene más o menos las mismas características de Guerrero. Ah, ya. Con la única diferencia que es más atractivo que Guerrero, porque el juez de Guerrero es más feo que la cresta. Y vos, güey, ¿por qué venías aquí? Yo soy una donisa al lado de Guerrero. Hay un güey. Ya, vamos a ver qué pasa entonces. Ojalá que Chile se recupere, güey. Sí, güey. No, y además, aprovechando el minuto de fútbol, aprovechando el minuto de fútbol, felicitaciones a la Católica, que clasificó a la nueva fase de la Sudamericana. Felicitaciones a Coquimbo, güey, que hizo una buena... Le tocó a este estudiante de Mérida, pero bueno, ganar 5-0 en el global, sobre todo por un equipo chileno, güey, así que... Todo caso. Así que no, fue una buena semana de participación. Y también... Vamos a ver cómo sigue. Exactamente. Y también tengo que felicitar al Wander, porque no perdió, porque no jugó. Gracias. Y fue un fin de semana completo. Redondo. Redondo. Bueno, ¿qué hacemos? Un poquito mejor a Wanderito. Ya. Oye, ¿qué hacemos? ¿Nacional? ¿O otra vez? No, no, no. No, sigamos con Internacional, porque tenemos Bolivia, que llegó de vuelta a Evo, a propósito de la asunción de Arce ayer. Entonces Evo vuelve a revolverle un poco, yo creo, también al gallinero a Arce, porque el movimiento al socialismo, el más, el gran líder es Evo Morales. Entonces hay una figura aquí que es como medio complicado. Sí, pero Evo es un tipo, es un tipo inteligente políticamente. Yo creo que Evo, claro, va a llegar ahora, llegó, hizo un acto y se reúne con la gente, después de que obviamente le levantaron todas las restricciones de... De ingreso. Claro. Pero Evo es un tipo inteligente, sabe que tiene que esperar, sabe que va a tener que tener un bajo perfil, o un relativo bajo perfil, porque el tema en Bolivia no es un tema fácil. O sea, si bien Arce está de presidente, la oposición no sacó una baja cantidad de votos. No. Entonces, no es que tenga como antiguamente 50, 60% prácticamente de votos, sino que Arce llegó... Podría ser lo que quería, en el fondo. Llegó, claro. Y además que Arce llega con un tema que es una especie de situación moderada de lo que eran las políticas de Evo. Es un tipo bastante más centrista que Evo. Que obviamente como líder del socialismo, del no socialismo, o del neosocialismo, como le llaman ahora, tenía una dinámica transformacional un poco más potente. En el caso de Arce, no. En el caso de Arce llega un poco a administrar el modelo y probablemente después se va a ir y Evo a lo mejor retoma la presidencia. O sea, no le ves tú un liderazgo que pueda competir con Evo de bajo ningún punto de vista. Lo que pasa es que el liderazgo lo va a tener. Pero yo creo que siendo Evo muy inteligente, políticamente hablando, Evo es un político muy inteligente, sabe que no es el momento de echarle pelo a la sopa al gobierno de Arce. Entonces, yo creo que probablemente a lo mejor va a tener un rol a lo mejor de articulación de los partidos del gobierno, o a lo mejor se dedica al tema internacional, que es un tema que a Evo le gusta mucho, la propagación del socialismo en términos internacionales, pero meterse derechamente en lo que son las políticas del gobierno lo va a hacer difícil. Ya. O sea, tú vas a ver, o sea, haces un pronóstico de que vas a tener una buena, por lo menos un buen comienzo, hace. Sí. Es importante partir con el pie derecho. Exactamente, exactamente. Yo creo que va a ser un poco, manteniendo todo lo que son los roles, yo creo que va a ser un poco muy parecido a lo que pasó en Ecuador cuando Lenín Moreno toma la presidencia. Que Lenín Moreno toma la presidencia de Ecuador y Correa se resta un poco de la política contingente. Claro, después Lenín Moreno se da la vuelta a la chaquera y empieza a adoptar políticas más liberales en términos económicos y ahí Correa interviene. Pero mientras mantuvo la línea del gobierno anterior Correa incluso se desapareció del sistema político ecuatoriano. Así es. Yo creo que va a pasar una cosa muy similar. Había que hacer ese comentario también porque es noticia estos días a nivel latinoamericano. ¿Y qué pasa con Trump? ¿Qué pasó con... Ahí tenemos... Ya. Lo primero que tengo que decir todavía no vamos a dar los resultados finales de la apuesta y de la... No podemos. ¿Ah? No podemos todavía. No podemos por una razón. O sea, podríamos dar participación, podríamos dar porcentaje de votos, todo lo que tú quieras. Que no nos fue tan mal en general. Pero no podemos todavía tirar nada con respecto al colegio electoral. Porque el colegio electoral está parado. Está todo parado. Y además, hay que esperar que Trump se fue en el tema legal pidiendo reconteo y todo lo demás. Bueno, era lógico que iba a ser. Ya, eso es lo primero para que la gente después nos diga oye, pero ¿por qué no se tiran? No, tenemos que esperar. Nos falta... Yo diría, mía, comparto tu opinión que en cuanto a los pronósticos vamos a andar bien. A lo mejor en la participación nos vamos a quedar cortos. Porque yo estaba viendo las cifras y en realidad, claro, es la participación más multitudinaria en los últimos 100 años. Mira, en el último conteo que yo tengo, dame un cachito, en el último conteo que yo tengo participó 149 millones de infracción de personas. Probablemente llegué a 150 millones. Sí, nada raro. Y eso es aproximadamente un 63% de participación. Totalmente. Y un poquito más. Y un poquito más. Y un poquito más. Exactamente. Eso es lo que tengo yo de conteo. Pero hay un tema que a lo mejor va a ser súper bueno conversarlo porque esto tiene un... O sea, no es solamente los resultados electorales, no es solamente el colegio electoral, sino que también tiene mucho de futuro. Yo creo que ahí podría haber, no sé, ahí vamos a ver la posibilidad que tienen los partidos republicanos y demócratas de un poco absorber este fenómeno o a lo mejor no, respecto a lo que se llama ahora el trumpismo, básicamente, que es el votante de trump. Yo personalmente y un poco viendo el tema, escuchando, bueno, supongo que viste Fox. Me quedé pegado en Fox. ¿Viste, más entretenido? Bueno, hagamos una aclaración. Fox, desde hace ocho años a la fecha, es la cadena estadounidense más vista, ya sea en televisión pública o televisión pagada. Así que eso habla del nivel de Fox. Que, claro, ha asumido de alguna manera este trumpismo, como tú decís, en su línea editorial, pero también como en medio tiene que acoger obviamente lo que está sucediendo en la propia comunidad. En eso, obviamente, ellos informan y a lo mejor se mueren un poco más que los otros medios en declarar el triunfo de Biden, pero lo van a hacer porque obviamente corresponde a lo que está pasando, no es mucho más que eso. Pero ojo que, bueno, Fox es un medio abiertamente republicano para los norteamericanos y si hay un norteamericano que esté viendo esto para no hacer ninguna novedad. Fox es un medio republicano. Así como, por ejemplo, así como, por ejemplo, el CNN es un medio demócrata. O sea, si bien ellos tienen una dinámica un poco más objetiva, pero dentro de la dinámica de los medios norteamericanos, CNN es más pro demócrata que otros medios. Dicho esto, Fox hizo una cosa muy notable que a mí me llamó la atención. De hecho, yo seguí prácticamente toda la cobertura cuando pude por Fox, afortunadamente. y Fox fue el medio que se mantuvo más actualizado con el tema del colegio electoral. Sí, estaba muy directo al tema. Mientras había medios que en el colegio electoral a Biden le daban 149 votos electorales, perdón, 249 votos electorales, Fox en ese momento estaba dando algunos estados ya derechamente por cerrado, está dando voto a voto, pero le dieron por cerrado y tenía 164 votos. Durante prácticamente el cierre de la transmisión del día martes, o sea, el martes cerraron como con 120 y algo, pero ya el día miércoles generaron estas cifras del 264. A punto D. A punto D. De hecho, faltaba un estado para ello. Y de hecho fueron los que sistemáticamente mantuvieron esa cifra. Lo cual era raro porque obviamente si tú eres un medio pro-presidente o del partido del presidente lo que trataba es un poco de manejar las cifras. Pero ellos no, les colgaron el 264. No, en eso yo creo que los medios norteamericanos no se pierden para nada. O sea, son objetivos, pueden tener también su tendencia, pero en estas situaciones que son súper importantes. Ahora, fíjate que también hubo estados como el caso de Georgia y el caso de Pennsylvania que fueron fluctuando, efectivamente fueron pendulares porque en un momento daban ganador a Trump, después a Biden, ahora se está reestudiando, Georgia tiene la posibilidad de acuerdo a su legislación de hacer un reconteo completo, entonces eso va a demorar el proceso. Si tú ves hoy día las cifras que aparecen incluso en Fox, le están dando 290 a Biden, pero no se sabe todavía qué va a pasar con aquellos estados que no se ha completado el conteo, ¿te fijas? Exactamente. De hecho, en un momento en lo que se podría decir, hacer un quick count time básicamente con los porcentajes de votos contados hasta un momento determinado y yo te mandé de hecho el whatsapp el día miércoles en la mañana o dentro de la mañana había un momento en que Trump estaba ganando y el resultado se empezó a revertir a partir del día jueves incluso el día viernes yo creo que el día viernes fue el día definitivo donde tú empezaste a tener derechamente un estado pendular con Georgia con Pensilvania principalmente y ya empezaste a tener cifras un poquito más cerradas y eso al final derivó en que el día sábado durante prácticamente el mediodía se diera finalmente por ganador a Biden con la entrega de Pensilvania los votos de Pensilvania ahora hay que entender la lógica de esta elección en pandemia fue que los demócratas optaron por votar antes hacer ejercicio del voto electoral vía correo y eso hace entonces que también esos votos se demoren en llegar y en ser procesados en cambio los votos que primero se procesan son aquellos que son presenciales y el voto presencial es mayoritariamente republicano entonces esas son variables que en esta elección en particular se manifestaron yo diría que en forma mucho más dramática pese a que el voto a distancia ha existido hace mucho tiempo por ejemplo en un momento en Nevada se cuestionaba mucho por qué y algo que pasó también en Valparaíso me acuerdo por una elección por qué en una determinada dirección aparecían tanta gente como votante y claro correspondía a una dirección que era un campamento militar y obviamente la gente que vota ahí da su dirección porque la dirección en el fondo comercial la dirección de trabajo etc como cualquiera de nosotros también lo hace a veces pone su dirección de trabajo y en el caso de Alparaíso era porque eran los marinos que votan y tienen ahí sus direcciones no particular obviamente pero sí la de trabajo entonces esas cosas de repente uno al entrar así como a picar finito las va entendiendo otro por ejemplo era el tema también en Nevada del voto de los mismos militares pero que estaban por ejemplo destacados en Medio Oriente entonces en llegar esos votos también que no son tantos porque son cientos a lo mejor unos cuantos miles de votos pero dado la estrecha que es la votación pueden inclinar en uno u otro sentido también el resultado final también estuve leyendo en Fox y en otros medios de que por primera vez las reservas indias de los aborígenes norteamericanos también bajaron a votar por primera vez en masa entonces todos esos fenómenos es importante comprenderlo y vamos a entender el por qué se produce esta votación de casi 150 millones de votantes que es una cifra altísima sí y de hecho bueno hay un poco siendo la la bajada un poco más política hay varias cosas que se vienen de este tema primero siendo Trump un tipo que que perdió la elección tiene 70 millones de votos es un candidato súper competitivo estamos hablando de que habiendo perdido la elección tiene más votos que Obama y recordemos que Obama fue un fenómeno fue un fenómeno mediático fue un fenómeno político desde el punto de vista norteamericano o sea estamos hablando de un tipo que tiene una influencia o que ha calado en temas de influencia política muy importante en el en el pueblo norteamericano sobre todo porque en el análisis los análisis que se están haciendo Trump gana en los estados rurales o en los estados de las ciudades más rurales o en las ciudades más chicas gana fuertemente en los en el voto del trabajador del del mid-class que se llaman en Estados Unidos que no es que es distinto del mid-class chileno porque el mid-class chileno es profesional el mid-class norteamericano es un es un trabajador es un worker un working un worker básicamente que se llama el redneck el redneck básicamente y además es curioso es curioso esto dentro del análisis no tiene una baja votación dentro de la comunidad latina en inicio no tiene una baja votación o sea estamos hablando que probablemente latinos de segunda generación o incluso de tercera generación podrían estar votando por Trump que fueron los los inmigrantes que llegaron con las oleadas de balceros cubanos o que vinieron escapando de 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 Centroamérica incluso de de Sudamérica en algunos casos bueno de hecho Florida se la llevó Trump y por bastante pero tres puntos al menos de distancia sobre Biden eso es un tema pero hay un tema que a mí me me genera más o que va a ser más importante desde el punto de esta política se está hablando se está hablando de que Trump podría generar lo que se llama el rompimiento del bipartidismo y no es y no es y no es no es no es no es raro postular ese tema y coloco un ejemplo coloco un ejemplo porque bueno puede tener distintos distintos en términos de diferencia pero que se podría dar un fenómeno muy similar que fue el fenómeno de de Jean-Marie Le Pen en Francia el fenómeno de Jean-Marie Le Pen en Francia es muy similar a lo de Trump con la única diferencia de que Trump llega al poder y eso le da un plus un poco para explicar Jean-Marie Le Pen se hace básicamente o hace crecer el nacionalismo dentro de Francia un partido fuertemente nacionalista fuertemente de regambre también con una con una votación muy similar a la de Trump muy del 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 obrero o del empleado medio básicamente francés o tipos que son que tienen una raigambre básicamente histórica en algunos territorios de Francia y Jean-Marie Le Pen logra articular toda esa votación y logra llegar a la segunda vuelta francesa del año 2000 que se genera lo que se llama el golpe al socialismo francés donde básicamente Jospin que era el candidato socialista no logra pasar a la tercera y pasa Chirac y pasa Le Pen a segunda vuelta obviamente claro el pueblo francés reacciona y vota en más a Chirac para evitar que Le Pen llegue a la presidencia de Francia pero de hecho los socialistas dijeron que en esa oportunidad ellos votaron así exactamente votaron tomando el voto con un pañuelo no es chiste los franceses se han notado en ese aspecto tomaban el voto con un pañuelo para echarlo a la urna y tapándose la nariz y era porque era un voto que era para un candidato de derecha pero era tal la situación que había en ese momento que era lo menos malo y ellos lo expresaron como votación en términos de gesto pero curiosamente algo que podría haber terminado ahí continúa y de hecho continuó con la hija de Jean-Marie Le Pen que es Jean-Marie Le Pen que de hecho en este momento en Francia es no sé si la segunda o la tercera fuerza política en términos del Congreso perdón entonces ¿cuál es el tema? perdón tómate el ron ¿te queda poco ya? no si me quedo ahí sí ya poco a ver termina hoy me voy a besar entonces ¿cuál es el tema? que en Francia tú rompiste el bipartidismo que había entre la derecha y los socialistas franceses y pusiste una tercera fuerza que eran estos multinacionalistas para un poco de la grabación bueno ya ya párala no si no la voy a parar no sé ahí me ya ahí sí pero para que para tomar agüita ya vamos a tomar salud para agüita ya a ver a ver aló 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 ahora sí ahora sí ya ahora sí ahora sí ahora sí ahogué el pollo chucha ya volviendo al tema ¿qué podría pasar en Estados Unidos? podrían pasar dos cosas una que el partido republicano logre desactivar el trumpismo obviamente no lo va a hacer a corto plazo no va a ser difícil va a ser va a ser complejo pero lo bueno del sistema norteamericano es que tiene mecanismos para poder incorporar todas estas fuerzas y poder un poco integrarlas dentro de los partidos o dentro de las alas de los distintos partidos que en este caso sería el partido republicano pero la segunda opción es que Trump haya logrado algo que durante mucho tiempo muchos 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 grupos políticos querían que era básicamente formar una tercera fuerza y una tercera fuerza conservadora y nacionalista estoy hablando norteamericano exacto estoy pensando estoy pensando en movimientos como por ejemplo los movimientos religiosos bautistas que en algunos casos son sumamente potentes en algunos estados como Utah como Alabama estoy hablando por ejemplo del movimiento tiparty que también tiene cierta importancia y una serie de organizaciones pequeñas y grupos pequeños que probablemente deben haber votado por Trump y tienen que haber se sentido muy identificados con Trump oye pero imagínate como indicativo de lo polarizada que fue esta elección nosotros lo comentábamos haciendo el pronóstico el partido libertario que habitualmente tiene entre 3 y 5 puntos y con eso ellos están felices ahora lo borraron prácticamente del escenario político llegó apenas a un 1.1% del total y para qué decir de los verdes los verdes que en la elección anterior con Trump y Clinton habían obtenido un 1% una cosa así nada nada ni siquiera ni siquiera significativo creo que estaban compitiendo con Kanye West quien tenía más votos imagínate y Kanye West perdió oh que pena dijo que se iba a presentar en el 2024 sí oye pero básicamente ese fenómeno se generó porque al final fue un plebiscito frente a Trump sí claro pero imagínate un partido que tiene tal como tú planteas a lo mejor no tanto peso político en el nivel electoral pero sí un gran peso en las ideas las ideas que se debaten en torno incluso a los otros partidos republicanos y demócratas el partido libertario siempre incorpora un tono a la discusión que le da la posibilidad también de estar presente los últimos 30 40 años electoralmente claro porque es una tendencia es una tendencia muy importante lo que lo conversamos cuando tuvimos el especial de Gringolandia dijimos que el partido libertario era un partido que era bueno era el más importante dentro de los partidos pequeños pero también era muy influyente en términos de las ideas pero fíjate que al final esta elección presidencial fue un plebiscito sobre Trump porque si uno revisa los resultados del Senado y de la Cámara de Representantes la cosa estuvo bastante más peleada en términos de muy pareja claro ganaron los republicanos arrastrados fuertemente por el tema Trump pero tampoco fue una diferencia significativa en términos de votación y de hecho los republicanos ganaron en términos globales lo que es la elección del Congreso que al final termina siendo también una elección incluso más gravitante que la del Presidente porque el Congreso al final es el contrapoder del Estado queda pendiente una elección de senadores en Georgia para enero para el 11 de enero y eso puede determinar el peso contrapeso que tenga el Senado finalmente porque quedaron empatados 48 48 sí así que se viene un tema súper importante de hecho el otro día me gustó mucho el comentario que leí por ahí en Twitter lamentablemente nunca guardo los Twitter pero lo leí muy rápidamente que había una persona que no veía con que no veía perdón que veía factible veía veía factible que para las elecciones del 2028 porque tú sabes que normalmente los norteamericanos cuando el Presidente tiene una votación tan alta como Biden probablemente y si no tiene ningún problema de salud probablemente va a ser reelegido pero decía que no veía de forma tan extraña que las elecciones del 2028 sean entre Kamala Harris muy probable podría ser la candidata o la Michelle Obama pero probablemente la Kamala Harris bueno ahí vamos a ver cómo se maneja un candidato hombre del Partido Republicano que podría ser no le vamos a poner nombre pero decía candidato hombre del Partido Republicano e Iván Catrán puede ser si no sería raro ¿por qué? porque si se da este segundo escenario en el que el trumpismo logra articular un tema político en términos estatales yo creo que la candidata natural de ese trumpismo para las elecciones presidenciales ya sea del 2024 o del 2028 va a ser la hija de Trump va a ser la hija y sería interesante porque yo creo que sería la creo que creo que hay un solo caso en la historia electoral norteamericana donde tres candidatos han tenido posibilidades de llegar a la presidencia bueno Ross Perot fue el último que puso en jaque a los grandes partidos sí pero Ross Perot también era fue un fenómeno bien raro en realidad además que los candidatos los dos candidatos de esa elección de Ross Perot eran bien débiles por lo mismo sí acuérdate que Ross Perot se presenta cuando Bill Clinton estaba cuestionado pero hasta hasta las masas así que también fue un fenómeno mediático pero el tema de Trump es un tema súper va a ser un tema súper interesante de poder deslumbrarlo de hecho yo estaba entrando ahora al Twitter y resulta que estaba viendo hace poquito el Twitter de Donald Trump en este momento y bueno últimamente ahora esta última dos horas tres horas ha posteado pero de una forma increíble te ha vuelto loco te ha vuelto loco todo lo que no posteó los días anteriores lo está posteando ahora pero fíjate que los últimos posts que están acá que están todas están todos cuestionados por Twitter están públicos pero están cuestionados son de una página que se llama News Mac y yo estuve mirando rapidito lo que era News Mac y probablemente probablemente esta página sea lo que va a ser la plataforma la plataforma de medios de Donald Trump asumiendo que salga de la casa que de hecho ya se sabe que va a haber una muy fuerte campaña de Trump ya sea dentro de los medios republicanos o fuera de los medios republicanos contra el gobierno de ellos y parece que este medio que se llama News Mac parece que vendría siendo el medio que Donald Trump va a utilizar para este tema porque de hecho están todos cuestionados por el tema del fraude sí bueno aquí ya empezó a actuar el equipo legal de Trump leyendo justamente a través de su Twitter Twitter además se encarga de señalar que las reclamaciones de fraude están en disputa hace esa aclaración antes al Twitter hay alta información en realidad tiene razón las últimas dos horas como que tiró toda la carne a la parrilla exactamente yo creo que probablemente va a pasar una cosa muy similar a lo que pasó con con la elección del 2000 con Florida recuerda la elección del 2000 con Florida bueno lo que pasa es que aquí era un puro estado aquí estamos hablando de al menos tres estados que pueden ser cuestionados y dependiendo las diferencias están pocas que puede caer hacia uno u otro lado yo creo que no va a haber un gran cambio incluso si esto llega a la corte suprema no creo que que Trump termine ganando la elección difícilmente pero si a lo mejor se estrechan un poquito las cifras ahí es por eso te digo que en lo que se relaciona con nuestra apuesta vamos a tener que esperar hasta el final hasta que probablemente hasta por ahí por el 20 de enero el día antes del 20 de enero probablemente pero mira yo recordando el tema el tema perdón el tema del 2000 la reclamación del 2000 porque ya no ya no importa y sorry por ser tan sincero pero ya no importa desde el punto de vista práctico que Trump gane la elección en el reconteo va a pasar lo mismo que pasó en el año 2000 que hay que recordar que George Bush Jr. ganó por menos de mil votos 945 545 votos la elección en Florida fue proclamado presidente y posteriormente en la investigación del reconteo de votos se determinó que algo ahora había pero ya los medios ya la política ya todos en Estados Unidos habían asumido que George Bush era presidente y ya era presidente ya había jurado y va a pasar lo mismo acá ahora de hecho los medios cuando deciden proclamar incluyendo Fox a John Wyden como presidente de Estados Unidos yo creo que ahí es cuando y a ti te va a encantar lo que voy a decir ahí es donde estuvo el cuarto poder donde estuvo la prensa como cuarto poder ¿por qué? porque cuando la prensa a ti te dice tú eres el presidente sobre todo en Estados Unidos eres el presidente da exactamente lo mismo que al final en el reconteo de votos al final los estados perdón Donald Trump lo gane por un voto o diez votos o cien votos ya proclamaron a Biden presidente y por lo tanto yo creo que va a ser muy difícil desde el punto de vista mediático político y todo lo que tú quieras revertir esa situación porque ya el sistema no tiene asunto es tanto es tanto el poder de la prensa norteamericana que de hecho si tú te fijas en las transmisiones de esos días estaban a un lado los representantes republicanos y en la otra acera estaban los demócratas y cada uno obviamente por su lado con los carteles tocando música etcétera y el momento que ya se proclama que Biden es de acuerdo a las proyecciones de los propios medios de comunicación el nuevo presidente de Estados Unidos se desactiva inmediatamente la manifestación republicana se va a la casa pero ojo que ahí por ejemplo uno entiende dos fenómenos que se dieron en las transmisiones norteamericanas que de hecho si hay alguna gente que se interesó y se metió a los canales internacionales o norteamericanos le tiene que haber llamado la atención que primero que hubo mucha resistencia a proclamar estados determinados como estados ganadores o estados sólidos sí porque había una diferencia mínima de hecho una de las consultas que hacía mucha gente aquí en Chile decía ¿por qué si existía un 99% de votación ya contada no se daba al estado como ganador? porque era tan poca la diferencia que lo que había que esperar era que al final el conteo fuese efectivo exacto yo por ejemplo fíjate que tienen el 99% de conteo y la diferencia me parecía que eran alrededor de 700 o algo así sí en algún momento eran 700 pero son como 5000 pero por eso te digo pero a lo mejor todavía tienen que dar a lo mejor 10.000 votos por contar y mientras queden más votos por contar que votos de diferencia probablemente no se va a dar por ganador eso es una cosa y segundo también uno entiende la resistencia de Fox de dar como ganador a Biden ¿por qué? porque lo da CNN lo da ABC creo que después lo dio la NBC y el último que dio como ganador a Biden fue Fox y ya cuando Fox da como ganador que se demora como 15-20 minutos en darlo como ganador pero ya cuando Fox da como ganador a Biden es que ya prácticamente toda la prensa norteamericana la que es la prensa formal la prensa con cierto grado de prestigio finalmente decide asumir el nuevo cenario claro mira aquí estoy viendo las cifras Biden por ejemplo según Fox tiene 290 votos electorales Trump tiene 214 pero faltan dos estados todavía por dirimir ¿me explica? entonces eso puede caer a uno u otro lado pero no va a ser definitorio el resultado final ahora si los dos estados que quedan si los dos o tres estados que quedan son para Trump tú le da ahí el pleno ¿no? sí pues sí pues ahí pero vamos a ver lo que pasa es que mi mi proyección estaba dada principalmente por una corrección cualitativa que hice yo porque en general las encuestas señalaban lo que decías tú que estaban en el rango más bien de los 300 y algo que sé y yo dije yo estimé yo que iba a impactar en la cantidad de votantes cosa que no ocurrió y por eso yo lo puse a la baja pero no necesariamente por la distribución de los estados que se señala hoy en día yo creo que esa cifra va a cambiar en todo caso bueno vamos a andar cerca sí vamos a andar cerca pero pero si fuera el 290 que yo predije en esta situación la verdad que sería un cueazo porque pero mi proyección iba por otro lado porque en el fondo yo yo siempre mencioné que iba a haber un 53% más o menos de participación y en este momento estamos viendo que son 10 puntos arriba entonces muchísima la diferencia en lo que sí yo creo que hemos aprendido harto y ahora sí obviamente en esto no nos equivocamos fue en el porcentaje de del candidato ganador cuál sería el porcentaje en votos yo el 51 tú dijiste 51.3 algo así me parece sí y vamos a andar bien porque en el fondo hasta el minuto va en 50.6 me parece o sea en el peor escenario tú quedarías ya 0.7 y yo quedaría a 0.4 ¿entendés? sí no por eso te digo los porcentajes van a estar relativamente bien lo que probable tenemos buen material de análisis las encuestas norteamericanas eso es lo bueno que tienen que son bastante precisas en general como que en el voto popular no no se equivocan digamos sí el problema está en la estimación de los estados claro porque en el fondo ahí vamos a tener que yo creo y es una tarea futuro negro vamos a tener que generar un algoritmo para darle un peso relativo obviamente a cada estado una cosa así sí porque ahí es donde prácticamente se produce la diferencia de hecho bueno desde el punto de vista general el indicador que yo usé en general fue un indicador súper no preciso no exacto perdón pero sí bastante preciso yo creo que hay algunos estados que se me fueron creo que dos o tres estados que se me fueron completamente pero el resto estaba dentro de lo que más o menos nosotros lo que se estimaba de votación pongo el caso Georgia también Georgia era un estado que estaba muy cercano y el indicador también me lo indicó Carolina del Norte que también estuvo bien peleado también el indicador lo indicó sí pero probablemente por ahí va a tener que ir el tema de la ponderación y del algoritmo de ponderación por lo menos ya hay un punto de inicio vamos a tener que conversarlo para señalar algunos criterios probablemente para la otra elección sí para la otra la midterm para la midterm no pero ahí vamos a ver qué onda qué onda va a pasar bueno Biden va como te digo va técnicamente a ser el presidente de Estados Unidos y vamos a esperar en estas semanas que ver lo que va a ser Trump que tiene todavía algunas cartitas bajo la manga y hay que recordar que viene del mundo del espectáculo que sí que sabe muy bien agitar la jaula sí no está claro mira Trump sigue siendo un personaje un a ver un tremendo candidato si tú te fijas porque tener la cantidad de votos que obtuvo no es fácil de lograr es un fenómeno político en sentido estricto lo que pasa es que claro estamos desacostumbrados a estos outsiders porque por ejemplo en el caso de Reagan que en su momento se dijo que era un outsider la verdad es que Reagan era un mal un mal actor y un muy buen político en el caso del Trump yo diría que no sabemos todavía a qué podemos atener no hay que tener que esperar todavía un tiempo yo creo que un mejor político que un empresario claro por eso te digo vamos a tener que esperar todavía o sea es un yo creo que yo creo que vamos a tener que no sé si si existiera el término yo creo que sí pero yo creo que yo creo que Trump es un 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 un hombre de medios sí claro y es un tipo que maneja muy bien y sabe muy bien cómo manejar la dinámica lo hizo desde lo hizo como supuesto millonario exitoso de Norteamérica que no está en película hay que recordar que le abrió la puerta a Kevin en mi pobre Angelito 2 dijo donde estaba la salud donde estaba la salud el único que lo ayudó claro supo leer muy bien el sentimiento del del Homero Simpson promedio del cual yo ahí yo me incorporo porque se metió por ejemplo fue uno de los pocos que se incorporó en el mundo de la lucha libre cuando la lucha libre era popular o sea ahora tiene un alcance más global pero en Estados Unidos en algún momento fue un fenómeno y él coincidió con ese fenómeno y después armó todo un sistema asociado a su imagen de hombre exitoso con el reality en la época de los realities con el aprendiz el aprendiz claro no, el tipo tiene buen olfato eso hay que obviamente destacarlo entonces un tipo de medio ahora como se está negando a abandonar la Casa Blanca ya se lucura respecto de la forma en que lo van a sacar de hecho hay varios memes que han tratado de explicar el fenómeno donde aparece agarrándose una puerta después como que lo saca casi con un elástico la estatua de la libertad sí, no son los memes ahí va a ser yo creo que vamos a tener muchos memes durante mucho tiempo hasta que finalmente Trump salga ahora uno de los temas que a mí me va a llamar la atención el día de la inauguración que hay que poner atención va a ser la reacción de Trump cuando tenga que retirarse yo creo que ese día vamos a estar pegados a la tele mirando qué es lo que pasa yo creo que vamos a estar más pegados a la tele mirando que el día que asume el Trump yo creo que estuvimos ahí poniendo atención pero yo creo que ese día va a ser muy especial desde el punto de vista mediático en general ya ¿vemos alguna cosilla más? ¿no? 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 Sí, yo quiero hacer una cosa cortita sobre todo con el nuevo proceso que viene ahora el proceso constituyente porque hay una bueno está toda la pelea ahora con respecto a quién se va a quedar con el proceso constituyente hay una pelea de los partidos políticos por quedarse con el proceso constituyente hay una pelea de las organizaciones más de base más sociales que están tratando de meterse en el tema se supone que hay una una discusión en el Congreso respecto a bajar los niveles para la inscripción de candidaturas independientes pero hay toda una discusión con respecto y yo creo que es súper importante hacer esa discusión respecto a lo que es un independiente claro sí qué es un independiente y si va a ser finalmente una cosa positiva que aparte de las listas de de los partidos políticos haya listas de independientes yo creo que yo creo que ese es un tema súper interesante porque las listas de independientes puede ir cualquiera sí claro y ahí tú no vas a tener cuando no hayas firmado en algún momento tu militante exactamente pero voy al hecho de que en esa lista de independientes podrían ir independientes que votaron por el arruebo independientes que votaron por el rechazo independientes de una tendencia más de izquierda más de derecha más liberal más conservadora tú no vas a saber básicamente cuál va a ser la dinámica que vas a generar bueno ahí yo creo que los bloques de independientes van a ser bien importantes en la medida que uno logra identificar ciertos liderazgos por sectores no me lo imagino bajo otra lógica pero sí yo creo que esta no es la hora de los partidos como te decía yo creo que aquí va a ser más bien un estorbo ir apoyado por partidos pero la normativa actual establece que evidentemente los partidos son aquellos que están privilegiados para poder presentar candidatos bueno somos una democracia representativa así que desde ese punto de vista tenemos que manejar y las reglas con las cuales te vayas a manejar son las reglas de la democracia representativa así es ahora yo insisto en mi campaña media quijotesca que tengo acá que en realidad yo te digo los constituyentes que tú vas a elegir claro tú los vas a elegir en función de su tendencia política de que te representen y todo lo que tú quieras pero ellos van a ser simplemente actores de discusión al final como yo digo la constitución se va a hacer por los grupos de poder y se va a hacer por el lobby y es súper importante que la gente de a poco ya hay algunas voces que he ido escuchando ya hay algunas voces que le están poniendo atención al tema de los grupos de interés y a los grupos de presión ya por ejemplo hay algunos grupos que están alzando la voz por ejemplo los agricultores esta semana o sea la semana pasada decidieron se les hizo un llamado a participar en el proceso los empresarios la SOFOFA está también coordinando algunos temas temas por ejemplo como por ejemplo el que escuché vi pauta libre ayer pero lo vi en distrecto ya estaba la Bárbara Figueroa que la tuvieron un ratito muy cortito pero que también un poco dijo que había que participar en este tema y por lo tanto ya creo que hay que empezar a ponerle atención a cómo se van a organizar los grupos de lobby los grupos de presión los grupos de interés uno en la elección de los constituyentes pero que de cierta forma eso va a ser lo que normalmente ha sucedido en el sistema político pero muy importante en cómo van a influir en la discusión entonces ahí hay que ponerle Sí, comparto contigo la apreciación la apreciación la apreciación de la